En el bar, sentados los dos Recordamos miradas y gestos que el tiempo grabó Somos dos muriendo de amor Que otros días de suerte vivimos como una canción Una canción La miré con ojos de sol Ella dijo su nombre escondida desde el corazón Otra vez bebimos café Y en silencio de manos tomados contando pasión Una pasión Tan solo el recuerdo viajaba ese amor Volaba en las alas de un sueño perdido Quizás maltratado, tal vez siga herido No pudo el olvido borrar la ilusión Que viajó en silencio Que vivió en los dos Que vivió en los dos El amor no se puede detener Es verdad, ese amor vuelve otra vez Si es verdad, ese amor vuelve otra vez Sin pensar Al final, salimos los dos Caminamos por calles prohibidas No nos importó Al final Al final Ya ninguno habló Y acostamos los sueños cansados Vencidos de amor Vencidos de amor Vencidos de amor Tan solo el recuerdo viajaba este amor Volaba en las alas de un sueño perdido Quizás maltratado, tal vez siga herido No pudo el olvido borrar la ilusión Que viajó en silencio Que vivió en los dos Que vivió en los dos El amor no se puede detener Es verdad, ese amor vuelve otra vez Es verdad, ese amor vuelve otra vez El amor no se puede detener Es verdad, ese amor vuelve otra vez Es verdad, ese amor vuelve otra vez Vuelve otra vez Vuelve otra vez Vuelve otra vez Es verdad, ese amor vuelve otra vez Vuelve, vuelve otra vez Vuelve otra vez